¿Eh? Voy a explotar. Skate, estación central. ¡En marcha! ¡Venga, espabila! ¡No hay tiempo que perder! ¡Va, flesh, electric y baile! ¡Vamos, diez, diez! ¡Vamos, diez! ¡ satisfy! ¡Gracias! 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 Usad vuestros mejores virus para ganar tiempo. Hay que llegar al archivo de la plaga y copiar el gusano. Era para aliviar la tensión. Tenía que hacerlo, ¿vale? ¿Cereal? ¿Sí? A los teléfonos. ¡A la orden! ¿Tienes otro acoplador? Ajá. Vale. Joey, ponte en su sitio. Ponte en su sitio, tío. Vamos. Puedes hacerlo. Toma este acoplador y adelante. ¿Listos? Sí. Vamos a arrancar. No. ¡Muy bien! No. No, no. No. No, no. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Nada, no es más que un pequeño fallo. Contigo los pequeños fallos siempre acaban en grandes catástrofes. Activando monstruo de las galletas. Otro virus en la base de datos. ¿Qué es esto? Se reproduce, ocupa memoria. ¿Qué hago ahora? Teclea galleta idiota. Voy a tenderles una trampa. Está activando virus. Hay un error que altera los archivos y el acceso a la red. Pasa un antivirus. Quiero informe de sistemas. Hemos perdido los sistemas del 10 al 26. No, del 10 al 40. Tiene el 1 al 6. Vais a morir enanos. Hay un conejo en el sistema. Ponle una vacuna. ¿Conejo, vacuna? Que alguien me lo explique. El conejo se reproduce hasta sobrecargar un archivo y empieza a extenderse como un cáncer. ¿Cáncer? Remar, remar, remar sin cesar por el ancho mar. Remar, remar, remar sin mirar atrás. ¡Esto se cae! Es el Gibson. No se encuentra muy rápido. Hay demasiados archivos de basura. Necesito más tiempo. Están en la estación central. Nivel inferior. No quiero fallos. ¡Vamos! 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 ¡Todos en marcha! ¡Vamos! ¡Quítanos de mi cabello! ¡Vamos! ¡Aquí haces tal! ¡Vamos! Se acabó el juego. Es tu última oportunidad para librarte de la cárcel. No vas a poder vencerme. ¡Mocoso! Puede que yo solo no. Pero entre todos. Sí. ¿Por qué no te rindes? En tres minutos se uniré. Aún no sabéis quién es la plaga. ¿Hemos llegado muy tarde? ¿Por qué no te rindes? Ok, yo he de cacarayatmío. ¡Gato! ¡Pállale! Sí, estoy pronto. ¡Andamos! ¡Gato! Hay un contagio masivo.